FANTASTIC SHOW PRESENTA Camila Cabello se operó Esta es la foto que lo comprueba Recientemente se ha comenzado a sospechar Que la famosa cantante cubana Camila Cabello Se ha sometido a una cirugía plástica Para aumentar así su busto Esto debido a un par de fotografías Que está circulando recientemente en las redes sociales Donde se puede apreciar un aumento de busto De la creadora de Habana Recientemente una página de Instagram Dericada a la autora de Señorita Convertió una fotografía de hace un par de años De Camila Cabello en un sexual vestido negro En el que no se le veía el alzado Y prominente busto que posee actualmente Como se puede ver en la fotografía siguiente Del pasado Grammy 2020 En la foto Martín de la cantante de 22 años Se le ve bastante más grande Y levantado el busto Pero en esta imagen posee un vestido de mangas Bajo el hombro con un profundo escote Estas diferencias entre ambas imágenes Levantaban a tener sospechas en las redes sociales De que supuestamente Camila Cabello Se había sometido a una cirugía Para aumentar así su busto A través de la cuenta en Instagram La famosa cantante Camila Cabello Compartió un video En el que habla totalmente español Mostrando su cena de puras verduras A sus millones de seguidores en Instagram Pero en un momento dado Cambió a cámara frontal Y sorprendió a su público Al decir groserías Camila Cabello en la grabación Muestra una cena Mientras dice Puro vegetal Será lo único que comerá esta noche Ante lo que después Cuando focó su rostro en la cámara frontal Dijo No seas mamón No seas mamón Sorprendiendo así a sus fanáticos La cantante de Chambliss Aprovechó que usó la frase Para revelar a sus fanáticos Que esa serie se había transformado Recientemente en su favorita Aunque lo dijo directamente Y pidió que adivinaran De cuál se trataba con el acertijo Adivinen cuál es mi show favorito ahora Entre paréntesis Puso una pista La cual era una pregunta Que Camila Cabello decía Creo que soy de nuevo Toledo Demostrando así Que su show favorito actualmente Es Club de Cuerpos Pues Uno de los capítulos de la serie De Netflix Pasaron un fin de semana En el pueblo mágico de México Que en realidad se llama Topozo Clan Y en donde hubo una pequeña pelea Entre Chava El protagonista Y un elotero En el que usó esa frase Sin duda alguna Debía haber sorprendido A los millones fanáticos De la cantante Ya que anteriormente No se le había escuchado Decir ni una mala palabra Aunque esta No es tan ofensiva O fuerte como pareciera En un principio Pero ¿Tú opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión En la caja de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós